A Bribón, Bribón y Medio A Bribón, Bribón y Medio Y a cada malo su pago Y a cada malo su pago Ay, 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 ay Y a cada malo su pago Capa vieja no hay oreja Capa vieja no hay oreja Caca, machete en medio Caca, machete en medio Ay, 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 ay Caca, machete en medio A doir al buey que no are A doir al buey que no are Más doctores, más dolores Más doctores, más dolores Ay, 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 ay Más doctores, más dolores ¿Quién se ayuda? Dios le ayuda, ¿Quién se ayuda? Dios le ayuda Al postrero muerde el perro, al postrero muerde el perro Ay, 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 al postrero muerde el perro Al saber le llaman suerte, al saber le llaman suerte Lo alcanza quien no se cansa, lo alcanza quien no se cansa Ay, 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 ya, lo alcanza quien no se cansa Beberás y vivirás, beberás y vivirás Bien demanda quien bien sirve, bien demanda quien bien sirve Ay, 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 ya, bien demanda quien bien sirve Buena hierba ha pisao, buena hierba ha pisao Come poco y anda alegre Come poco y anda alegre Ay, 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 ya, come poco y anda alegre Yo comer hasta enfermar Yo comer hasta enfermar Ay, 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 ya, 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 jargon Con el necio serás más Con el necio serás más Y con el sabio sabrás Y con el sabio sabrás Ay, 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 ay Y con el sabio sabrás